Amohato Amohato es un estudio de diseño. Nosotros hacemos diseño interior, un poco de mobiliario y también lo que nos apasiona muchísimo es el arte en papel. Por eso se dio a conocer la empresa y ahorita es el principal negocio de nuestro estudio. Amohato nació hace 5 años cuando Sarai, Melissa y yo estudiábamos juntos la carrera. Siempre hacíamos equipo, trabajábamos muy bien y nos dimos cuenta que nos complementábamos de forma increíble para los proyectos y fue que decidimos entonces empezar un despacho de diseño juntos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchas marcas, incluso internacionales como Swarovski, Adidas, Domino's Pizza, West Elm, Converse. En un principio en la empresa tratábamos de hacer todo a mano porque no conocíamos muchas herramientas entonces a veces empezábamos a cometer muchos errores y poco a poco empezamos a enterarnos de más cosas que podíamos hacer por medio de la computadora con más tecnologías y llegamos a la Cameo que nos ayudó muchísimo para hacer todos nuestros proyectos además de que funciona perfecto para lo que nosotros hacemos. Cuando llegó y vimos cómo funcionaba la verdad fue un gran descubrimiento y un parteaguas para nuestro trabajo, yo creo que hubo una gran evolución a partir de que tuvimos silueta. Somos el primer estudio que usamos papel de esta manera o sea, lo transformamos de manera muy contemporánea y también muy industrial, o sea, son piezas complejas que antes nadie había visto y sobre todo en el material, ¿no? que es en el papel. Y es muy fácil de hacer una producción de esa manera es como una producción casera. Papirodermis nació a partir de un proyecto que hicimos para un cliente hicimos varias cabezas de animales que se colocaron sobre un muro esto hacía alusión como a los trofeos de caza pero queríamos que esto hablara más sobre la conservación de los animales juntarnos con alguna asociación para buscar un proyecto altruista decidimos hacer un proyecto grande para que se pudiera recaudar bastante para apoyar al jaguar en el norte de nuestro país. Para este proyecto hicimos 35 cabezas de diferentes animales todas las cabezas las hicimos en blanco las cortamos con la cameo y se las entregamos a cada uno de los participantes ellos lo que tenían que hacer era con un poco de su trabajo de su creatividad que hicieran algo diferente con esta pieza y bueno, el resultado fue de los mejores que he visto la gente estaba muy emocionada con el proyecto y la verdad es que las piezas finales fueron increíbles. El proceso del proyecto sin Silhouette Cameo hubiera sido mucho más tardado y complicado porque estas piezas siempre las hemos fabricado con la cameo y siempre estamos dispuestos a aprender y explorar como nuevos territorios a donde el papel nos pueda llevar. Cuando un cliente te pide dice, oye, quiero un vestido de papel pues no sabes hacer un vestido de papel pero es una oportunidad para aprender y arriesgar y ver qué tanto puedes empujar los límites del material que te pueden permitir. El papel es un material increíble que nos permite crear cualquier cosa que queramos además de que está lleno de textura, de color y siempre hace que todas las propuestas luzcan mucho mejor además de que te permite crear cualquier cosa. La Cameo es una herramienta que hemos utilizado muchísimo nos ha servido mucho para nuestro trabajo siempre tratamos de utilizarla en todos nuestros proyectos. Es una herramienta que creo que todos podríamos tener en casa y sacar muchas ideas. Ayuda a materializar tus ideas de una forma sencilla, rápida y precisa.